Desde el corte vamos a jugar a el ABC Vamos a jugar un juego con Rubén Muy bien muchachos El ABC del Basta Lo divertido de todo esto es que tenemos un mano a mano del ballet Seduction No me digas Ahí están por favor muchachos Seduction La semana pasada se quedaron enojados porque terminamos el programa Nosotros ya nos hicimos una piñata justamente a travesuras Y me dijeran, amen hasta que eran las más difíciles Ok, vamos Por favor muchachos, uno y uno por favor de este lado Voy a explicar de qué se trata la dinámica Pongan ustedes mucha atención Vamos a poner, vamos a jugar al Basta, el ABC del Basta Vamos a poner aquí una letra, la que sea al azar Yo te voy a preguntar diferentes categorías Donde tú me tienes que eliminar seis categorías Las seis seguiditas Donde te traves, toques, toques con el verdugo Que es el burro, ok Bien, el primero Aquí nos vamos a dar cuenta si el cabello estaba planchado o no con los toques Muy bien, viene el primero Listo, agarren los toques La primera letra es la L Y empezamos en estos momentos Nombre Luis Apeído Lozano Ciudad, Estado, País Luisiana Color Lila Fruto, Fruto o Verdura Fruto o Verdura Fruto o Verdura Fruto o Verdura 3, 2, 1 ¡Tiempo! Ok, ok, que bárbaro Ok Órale, viene uno Ok, sigue Vato, el limón no se le pudo ocurrir El limón no se le pudo ocurrir, ¿verdad? Muy bien, viene aquí picos largos 3, 2, la V Nombre Vanessa Apeído Villarreal Color Violeta Ciudad, Estado, País ¡Tiempo! ¡Punto para seducción! ¡Punto para seducción! Ok, lo siguiente, siguiente de seducción Viene, viene A ver si no se le salen los pupilentes con los toques Trae pupilentes No, dice la gente Rápido, la H Nombre Héctor Apeído Hernández Ciudad, Estado, País Hidalgo Color Hueso Fruto, Verdura Higo Animal 3 Igor ¡Eh! ¡Igor el burro, Igor! ¡Igor! ¡Burro! ¡Punto para seducción! ¡Pelos, esto es un empate! ¡Nos vemos! ¡Gracias, Rubén! ¡Sábado, la fiesta! Los apoyos, espérame, los apoyos ¡Los apoyos! ¡Los de allí! ¡Corre, los apoyos! ¡Los apoyos!